Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que como todos sabemos, el desafío 20 años se ha destacado como uno de los programas más vistos en la televisión colombiana, gracias a su larga trayectoria en los medios. A lo largo de sus numerosas temporadas ha capturado la atención de muchos, incitando a los espectadores a apoyar sus concursantes favoritos. La temporada 2024 sorprendió a todos con su enfoque riguroso y decisivo en cuanto a pruebas y sanciones, ofreciendo al público una visión clara de las decisiones de la producción. Recientemente, la atención de los curiosos quedó en las semifinales, las cuales plasmaron quiénes serán los participantes que avanzarían a la anhelada prueba de cierre. El desafío está llegando a su fase final, con solo unos pocos concursantes restantes en las casas, aunque todavía quedan varios momentos contundentes por vivir. A pesar de que las redes sociales son escenario para que se difunda todo tipo de publicaciones verídicas o falsas, lo cierto es que la cuenta que se encargó de sacar una información súper importante a la luz ya les atinó a otros datos de este proyecto y las salidas del pasado. Según se destapó, la semifinal de esta temporada 2024 del desafío ya se habría grabado y los resultados se filtraron, revelando los rostros de los cuatro competidores que avanzaron con paso firme y guardaron su lugar para quedarse con el premio. Por Twitter y TikTok decidieron compartir información de lo que habría sucedido en la última prueba, mostrando que ya era claro el encuentro por el esperado trofeo y los 1.200 millones de pesos. La imagen plasmó que se trataba de Kevin con Guajira y Caroline y Jerry. Por el momento habrá que esperar para conocer más sobre esta final, teniendo en cuenta que solo se trataría de un spoiler sobre lo que se vio en las grabaciones. Todo podría dar un giro inesperado dejando a más de uno sin palabras con una sorpresa. De hecho, comentan que el gran ganador del desafío 20 años será Kevin con Guajira. También se filtró en redes sociales que la primera pareja eliminada de esta nueva etapa será Santi y Camila. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios.